¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Una semana más para llevarles a ustedes un videito y esta vez vamos a hacer un desayuno. ¡Sí! Un desayuno. Vamos a hacer unas home fries o papas salteadas y les prometo que les va a encantar. Así es que vamos directamente al paso a paso. Bien mi gente, aquí tengo los ingredientes principales para este desayuno. Es algo obviamente muy sencillo. Aquí tengo lo que es papa, ya está troceada. Miren el grosor de la papa. Ustedes lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Yo lo estoy haciendo aproximadamente de un centímetro por un centímetro. Obviamente que no las medí. Y de esa misma forma vamos a cortar el pimentón. Para una papa tamaño, vamos a decir, de hornear, yo estoy utilizando medio pimentón y media cebolla no muy grande. ¿Ok? Vamos a utilizar esto. También vamos a ponerle pimienta negra, consomé de pollo, muy poquito, mantequilla y aceite de olivo. Así que vamos directamente a cortar nuestro pimentón y la cebolla. Ya como ven, tengo la papa previamente cortada para ganar un poco de tiempo. Como les decía, este desayuno es un desayuno que me lo enseñó a hacer mi hermana, Cristina. Te mando un beso, sister, si me estás mirando. Y gracias por la receta. Y me lo enseñó a hacer hace mucho tiempo y desde entonces siempre lo hago en mi casa. A todas las personas que vienen a quedarse aquí, por un motivo o por otro, por visita o por lo que sea, esto es uno de los desayunos que en mi casa no faltan. Así que yo espero que a ustedes les guste. Este video va dedicado a Ricky y a Brevio en Panamá, que me lo han pedido inmensidades de veces. ¿Ok? Así es que, muchachos, aquí va la receta para sus respectivas esposas, Sofía y mi comadre María Elena, para que se lo puedan hacer sus esposos. ¿Ok? Yo tengo una ideología, vamos a decir. He intentado hacerlo esto en muchos tipos de carreros o sartenes. Y el que me mejor me ha acomodado es el sarten que es de teflon. ¿Por qué? No les sé explicar, no les sé decir cuál es el motivo, pero es el que me ha funcionado a mí y el que me gusta cómo queda el sabor de esta home fries. Ah, de todas formas, si ustedes tienen otro tipo de sartenes más espectaculares que de teflon, sirvanse a hacerlo en lo que ustedes crean más conveniente, lo que les sea más cómodo. Yo por mi parte lo hago en este, porque esto siento que es lo que me ha acomodado para hacerlo. ¿Ok? Así que vamos ahora a freír nuestras papas. Yo, mi gente, ya tengo aquí el aceite caliente. Puse aproximadamente 3 cucharadas de comer, 3 cucharadas tamaño normal, no de servir. Y tengo aquí mis papas, las voy a incorporar al aceite. Y no vamos a mover mucho, porque lo que queremos es que ellas formen una costra por todos los lados, que se pongan doraditas. Así que la vamos a dejar ahí un momentito y volvemos. Si bien, miren chicos, sus chicas, ellas van tomando ya su colorcito. Cuando ella está dorada totalmente, por todas partes, por todos los lados, le vamos a poner lo que es un poquito de consumo de pollo y le vamos a poner la pimienta. ¿Ok? Así que cuidamos, dejando la cocedora y vuelvo. Miren, miren, miren cómo va esto ya. Están doraditas. Y como todavía falta ponerle más ingredientes, vamos a ponerle una pizca de pimienta. Le voy a poner así para que ustedes puedan ver la cantidad que le estoy poniendo. Vamos a bajarle el fuego. Es muy poca la pimienta que se le va a poner. Claro que esto es al gusto, ¿no? Si ustedes quieren ponerle más, igual lo pueden hacer. Igual lo que es la sal, si en lugar de ponerle el chicken bouillon o el consome de pollo le quieren poner solamente sal, pues igual lo pueden hacer. Eso no importa. Vamos a ponerle el consome de pollo en polvo. Lo movemos muy bien. Y ahora vamos a ponerle nuestro, a nuestra cebolla y pimentón. Miren, a ustedes, como les decía, las cantidades, en ninguna de mis recetas yo doy cantidad por que obviamente las cosas tengan a su gusto, ¿no? Cada quien tiene su forma de, de, de cómo condimentar sus cosas. Yo solamente le doy la idea de cómo hacerlo y ustedes ya de ahí deciden qué más, qué más o qué menos quieren ponerle de los ingredientes. Como pueden ver, ya la papa está totalmente doradita. Esto tiene un olor tan rico, mi gente, un olor delicioso. Y yo, como siempre, le doy un quest a este, a este desayuno, que no es la forma como mencionó mi hermana, pero es como a mí me gusta hacerlo a mi esposo porque queda todo bien, ¿no? y no tengo que estarme preocupando de freír preparado. Así que, aquí está. Vamos a dejarlo que se duera un poquito más. Y bien, mi gente, aquí le estoy poniendo, miren, que es una cuchara pequeña, una cucharita pequeña de mantequilla. Ustedes utilicen la mantequilla de su preferencia. Y ahora sí le vamos a bajar el fuego totalmente, porque ya las papas están salteadas, pero están todavía crudas. ¿Ok? Este es un desayuno muy rico y es muy común en los lugares americanos que uno va a comer desayuno, que le ofrezcan esto con su respectivo nombre, ¿verdad? Que le ofrezcan estas papas salteadas. Ustedes le pueden poner jamón picadito y le pueden poner también huevo revuelto. Yo no se lo voy a poner revuelto, yo lo que voy a hacer es que voy a crackear un huevo y se lo voy a poner en el centro. Y como está a fuego bajo. Y bien, mi gente, como pueden ver, ya esto está tal cual. Vamos a emplatarlo. Yo lo voy a acompañar con un amulcito en tiritas. Y bien, mi gente, miren, así quedó esto. Miren qué belleza. Déjenme se lo acerco para que vean. Miren qué chulada. Espero que les guste. Y si lo hacen, por favor mándenme sus fotos para yo publicarla en las redes sociales. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga y será hasta la próxima. Buen provecho. No, 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 no.